Está riquísimo. Una dupla explosiva a donde quiera que vaya. Dos mil quinientos, suspiro. ¿Cómo es que se raya esta vaina? ¿Cómo sabes si ya está? ¡Pruébalo! ¿En serio? Dos mujeres guapas, ocurrentes, divertidas, pero sobre todo, con mucho barrio. Mayra, esta competencia la gano yo, y lo sabes. Vamos. Lo gano. ¡Churros! Mayra Goñi y Leslie Stewart. Un dúo que promete ponerle sazón a la cocina y una pizca de diversión a las noches en el Grand Chef Famosos. ¡Hola, chicas! A ver, hoy día vamos a recordar nuestra niñez. ¿Sí? ¿Están listas para vivir una aventura con mucha adrenalina? Sí, necesito relajarme, necesito relajarme. Tú también. Grand Chef, las tiene estresadísimas. Por eso hoy día hemos llegado... Anda, una masajita. Por eso hoy día hemos llegado a la Gran Javilla para vivir una mañana de emoción. ¿Lista, chicas? Vamos. Vamos. ¡Woo! Nuestras pulseritas para poder ingresar. Ahora sí, vamos. ¡Hola, chicas! ¡Gracias! Ahora sí, chicas. Mira, Mayra, ya está que se huele de los nervios. Leslie ya no sabe qué decir. Se ha quedado sin palabras. Escúchame, aunque sí, me da miedo los juegos mecánicos. No, me muero. ¡Hago todo! Pero esto me da miedo. Pero bueno, está bien para relajarte. Hoy día somos unas chicas empoderadas, así que vamos a consultarle a nuestro amigo, por favor. ¿Qué juego nos recomiendas hoy? Les recomiendo que primero suban al Cuy Loco, en este se van a divertir bastante. ¡Qué nervios! Y luego al juego del vikingo. No se lo pueden perder. ¿Dos? No puedes. Uno. No, no. Leslie se va a desmaiar. Ya después yo la convenzo, yo la convenzo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Chicas, a ver, ahora sí, ya no hay marcha atrás. Ya estamos en el Cuy Loco. Mira, yo sí. Ahorita, ahorita. ¡Chao! Ya no hay marcha atrás, ahora sí. Preparadas para la adrenalina en el Cuy Loco. ¿Sí? Sí. Cuéntenos la manicura, por favor, para darnos fuerza. ¡Uy! Chicas, empoderadas hoy día. Sí, sí, ya. Vamos, a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vaya, está súper enranteada! Ella está relajada. Ella está relajada. No, no. No, 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 no. No, 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 ni. No, 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 ni, 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 ni. ¡Aah, ah, 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 ah! No, 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 estoy de nuevo dos veces llenando el agua, chicas, ustedes... Yo todavía creo que estamos calentando, así que vamos al otro juego. Reto es reto, reto es reto. ¡Maira! ¡No, Maira! ¡Maira! 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 ¡Se demora, Maira! ¡Ay, voy a donde mi amiga es pelota! ¡No, no, no! ¡Maira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, papá, perdón! Es que la Maira me estás demorando, te he hecho esperar, compadre. Tú eres amiga de loco, ¿no? Tú eres amiga de loco hace tiempo, ¿no? Yo era normal hasta que lo conocí. Y ahí me... Creo que la locura puede ser enfermedad contagiosa, creo que me contagió. Después de haber jugado, ¿no? Después de habernos divertido, toca la hora de almorzar, pues chicas, tenemos hambre también. Estamos con hambre. Estamos con mucha hambre. ¡Qué rico el pollito! Delicioso. Extrañaba mi pollo a la brasa. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos más? Dos años y medio, por ahí. Y extrañabas tu pollito a la brasa. Claro, allá hacen, pero no tienen el mismo sabor que aquí. ¡Qué rico! ¡Qué rico mi pollito, Dios mío! La papita. ¡Ay, no! Oye, pero... Un ratito, un ratito. Yo creo que hoy día Leslie está rompiendo la dieta. Leslie, cuéntame, ¿cómo está el pollito? A ver, lo voy a comer, rechazo. Un ratito. Un ratito. Buenazo. Miren, así se come la papa. Así. ¡Rico! Llegó la chicha, ¿no? Chicas, y cuénteme, ¿cómo les llegó la noticia para ser parte del Gran Chef? Yo estaba en Miami y la verdad es que veía el programa y me parecía súper divertido. Algunos amigos han estado ahí. Entonces dije, me suena bien como para ir a aprender también a cocinar, a divertirme, a que la gente me conozca un poco más como Mayra, como persona. Así que no lo pensé dos veces y ahora estoy a punto de ganar la competencia. Ah, sí, proyectándose. Creo que Leslie le pareció extraño. He escuchado, he escuchado un zumbido ahí, como una mosca, pero no tengo claro lo que dijeron. ¿Ven a concentrar en su pollito a la brasa? Claro, porque yo tengo hambre, pues. Leslie, cuénteme, ¿a ti cómo te avisaron para ser parte del Gran Chef? A mí me avisaron la primera temporada y, ah, por ciertos temas no se pudo estar y dije, uy, qué pena. Y ahí me llamaron para la tercera. Mira, pero por algo pasan las cosas, porque esta tercera está mejor que las anteriores. ¡Salud, chicas! ¡Chilo, un brindis por el desestrés! ¡Ay, sí, sí! Y por ver quién se lleva la ola de goles del Gran Chef. Bueno, eso está demasiado. Lo que tengo que ir es aprenderme un poquito cuáles son, no sé, cuáles son las cosas amarillas, esas cosas. ¿Podemos ir al mercado después? ¡Claro! ¡Ay, buena idea! Leslie, te da las bolsas. Han sido parte de divertidos momentos en la competencia del Gran Chef Famosos. ¡Ay, no! No me va a alcanzar el tiempo para armar el otro. Dos mil quinientos suspiros. ¿Cómo es que se raya esta vaina? Rosita Espinar, un saludo para ti. Te costaba decirme. Mayrita, tengo mis hijos. ¿Qué habilidad que tú tienes crees que va a ser, que te va a marcar la diferencia en este primer reto de la noche? Que salgo, como mucho. ¡Ah! ¡Conocimiento, conocimiento! ¡Conectadas! ¿Cómo sabes si ya está? ¡Pruébalo! ¿En serio? Pero está usted oficialmente salvada. A Javier me voy a encargar de ablandarle el corazón. Ese es el reto que tengo, además de hacer podio, por supuesto, ablandarle el corazón a Javiercita. Javier, para ti, un besito. ¡Ay! Oye, pero qué regio, ¿no? Cualquiera recibe un besito volado de Leslie Stewart. Excelente. ¿Qué dijo? Excelente. Está riquísimo. ¿Qué dijo? Madre, y contigo también todos nos hemos reído cuando, amiga, ¿qué pasó? El perejil ahí en el diente. Por estar probando mi ceviche de pota cada rato se me había quedado en el diente. ¿Qué pasó, amiga? Cuéntame. ¿A quién entrenó? ¿Qué pasó? ¿No te diste cuenta? ¿No te avisaron? ¿Cómo fue la situación? Me muero. Ya le avisamos un poco tarde. No, en realidad yo soy una payasa. Yo me lo puse a propósito. Yo sé que están súper cansadas luego de los juegos en la granja, vida, que le hemos dado todo, ¿ah? Pero hoy hemos venido al mercado Santa Rosa de chorrillos para ponerlas a prueba. ¿Se anima? Me parece perfecto. Sí, claro. Necesito practicar, ver lo que voy a utilizar en la cocina. Vamos. ¿Quién se lleva la olla de oro, sí? Vamos. Imagino que ya... Estamos acostumbradas a los retos ya. Me imagino que ya saben por ahí cómo se llaman algunos insumos. ¡Claro! Sí, o sea, Leslie creo que dice que es papaguita. ¿Este es rocoto? Ese es el rocoto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estaba duro! ¡Oye! Yo pensé que estaba blandito en el cocheclop en la cabeza de ma... Perdón. Reconocer las papas peruanas. ¿Esa papita cómo se llama? Papá negra. Papá negra. No sabía que se hiciera papá negra. ¿Tú sí? Oye, pero escúchame. O sea, ahí está el letrero. No, Mayra, no te pases, pues. O sea, escúchame, me quieres ver la cara, Mayra, no. Bueno, y ahora que estamos con la cebollita china, chicas, a ver, ¿sabrán alguito de chino? Mayra. Yo creo que Leslie sabe más. Yo sé mao. Oh, muy ojo. Bueno, sé mao. Mao. ¿Qué significa mao? Y yao, gui. Ajá. También, ¿no? Chico, cai. Chico, cai. ¡Ay, está bien! Ahora sí nos entendemos, chico, cai. Claro. Mayra, esta competencia la gano yo y lo sabes. Vamos a ver. Yo gano, yo gano. ¡Churros! Y te ampallamos comiendo tus ricos churros en el mercado. ¿Por qué no te entiendo? Primero, gracias por estos churros que están deliciosos. ¿Qué gracias? ¿Los he pagado yo? Pero igual, pero gracias por ser ricos. Ah, no, pero están ricos. Oye, ¿me has invitado a Nelly? Sí, yo te invito a Marika. Ya, yo te invito después. Yo te invito a otra cosa. Ya, yo te voy a pegar más caro. Sin duda, el público las quiere ver triunfar en esta imperdible competencia. Mayra Goñi y Leslie Stewart. La adrenalina es lo suyo. Y la cocina, mmm, ¿también? Dos personajes que buscan llevarse la olla de oro a casa. ¿Alguna de ellas lo logrará? Ay, Mayra, como yo te compré el churro, tú me dijiste que me ibas a comprar algo. No, te creí viva, te creí viva tú. No, pero a uno nomás. Uno, uno, uno. Escúchame, Mayra. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? No, no has traído plata. Me ha olvidado mi billetera. Ay, pero se puede yapear, ¿ah? Se puede yapear. Yo no tengo yape porque yo soy internacional, amiga. Ay, qué. Te quería poner en apuro, Mayra. Ah, uno cuando te iba a regresar a salir pedazos. No, no me quería. No, no me quería.